Dímelo mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Gran Turismo Aquí les habla ya tu sabes, Vivier Linares Y en este video pues me encuentro muy emocionado porque Vamos a estar hablando y platicando un poco acerca de la historia de Cuando me compre el Mitsubishi Eclipse Antes de este automóvil yo ya tenía un carro, era un Toyota Corolla 2001 Este automóvil la verdad que mis respetos, llegó a las 200 mil mías Estoy seguro que hubiera llegado aún más lejos si la persona que lo tenía antes que yo lo hubiera cuidado muy bien El carro me empezó a dar bastantes fallas, se me empezaba a pagar en medio de la calle Entonces yo dije bueno, llegó la hora de comprarme un carro nuevo Entonces empecé a buscar lugares donde vendieran carros, me metía a Craigslist, me metía a la internet Y yo andaba buscando tres cosas, yo estaba buscando primero que fuera un carro con transmisión manual Que fuera un carro V6, seis cilindros, porque la verdad que yo a los V8 les tengo un miedo cabrón Pues sí, o sea son rápidos, es una emoción grande manejar esos carros, pero la gasolina la verdad que esa madre traga gasolina a lo güey Andaba buscando uno que fuera V6 y que fuera convertible Pues empecé a buscar y empecé a encontrar pues sí, también lo mismo Mustangs V6, Camaros V6, perdón como se llaman, los Nissan, los 370 también Me empecé a dar cuenta que aquí donde yo vivo ya hay demasiado de esos, ya hay un chingo de Civics, de Infinities, también hay Infinities G37 que son convertibles Me empecé a meter en el lado de los Mitsubishis, me empecé a buscar la cuarta generación primero Estaban suaves y todos, lo único malo que no me gustaba es que parecen huevito, que están como que muy redonditos Me empecé a buscar en el internet imágenes de la cuarta generación modificados Y la verdad que sí se miraban mejor, ya con su spoiler, con su reina, con esto y lo otro, pero no me convencían Me empecé a buscar la segunda generación y la verdad que todos los que yo encontraba ya estaban chingados O sea, ya estaban para Yonke, que les fallaba la transmisión, que no tenían motor, que esto y el otro, o sea, eran problemas grandes Entonces me empecé a buscar el 3G, ¿no? El que ahora tengo También quería, como ya lo había dicho, buscar uno que fuera transmisión estándar porque pues yo no sé manejar estándar Bueno, no sabía manejar estándar, que cuando primero me compré ese carro, ahorita pues ya aprendí, ya lo tengo un año y todo eso Antes de eso yo no sabía todo este movimiento que hay como en California, como Frankie Mitsu, por ejemplo Que tiene un canal de solo Mitsubishis, que están perrones la verdad Yo pues nomás dije yo, bueno, me empecé a buscar imágenes en internet Encontré unos que pues se miraban bastante bien, ya bien perrosotos aquí arreglados, con su reina, también con los spoilers Entonces dije, bueno, vamos a darle, voy a hacer un 3G Me puse a buscar ahí en la página de Craigslist Me estaba desanimando un poco porque dije yo, o sea, voy a quebrar el clutch y todo Manejé uno que era automático, lo fui a hacer test drive y todo Estuvo suave, la verdad fue el primer eclipse que me subí, que era convertible Me dijeron, no le bajes el techo porque ahí está pues, como no tienen placas, ahí está el sticker Me valió madre, yo vine, bajé el techo y anduve cruising ahí en downtown Y de casualidad salió una canción de rock'n'roll que se llama I Want A New Drug Entonces imagínense con rock'n'roll ahí y un convertible y todo, y andaba en la plaza ahí nomás cruising Y fue un sentimiento que me dio cuando manejé el primer eclipse convertible que dije yo, este va a ser el carro Encontré uno, pues el blanco, el que tengo ahorita, en una ciudad que está aproximadamente unos 45 o 50 minutos de aquí donde yo vivo Le mandé un mensaje al men, los chuchos ahí Le mandé un mensaje al men por Facebook, le dijo, oye brother, estoy interesado en tu carro Lo estaba vendiendo en 2.500, quiero dejar eso en claro Entonces me dijo, dale, vente pa' acá, vamos a probarlo y todo Y le dije, dale, está bien Me dijo, llégale a las 6 de la tarde porque pues a esa hora salgo a trabajar Y pues durante el tiempo del invierno a las 5 de la tarde ya está bien oscuro Bueno, pues yo llegué a las 6 de la tarde y pues nomás vi que ya tenía el carro pues allá al fondo de su yarda Ya no lo estaban usando Entonces con el flash de mi teléfono pues lo fui a ver más o menos Y me dijo, no, pues este del carro quiero 2.500, si quiere lo vamos a manejar Y yo le dije, dale, está bien Ya había visto yo unos videos de YouTube de cómo manejar esta transmisión estándar Así que pues yo supuestamente en mi mente a ella va ready No, no, esto se mira bien fácil y todo Vine, lo prendí, metí el clutch, lo básico, lo prendí Vine y puse la reversa Ojo, quiero que vean esto también El carro le había cambiado la palanca de la transmisión Entonces no tenía número, no tenía que primera, segunda, tercera No, nomás tenía una pelota de béisbol Vine y le puse la reversa Más o menos lo saqué, no se me apagó Ya después cuando ya puse la primera y le traste Se me apagó, ¿no? Entonces eso es normal Eso es normal cuando uno está aprendiendo a manejar estándar Que se le apague el carro Lo empecé a manejar, había un frío Había un talego frío, así se lo voy a dejar Talego en Guatemala significaba bastante, un montón Así que sí, había un talego frío Pero me dijo el vato, bájale el techo Me dijo, sube el calentón a madres Y pues para que veas cómo se sienta Dale, lo bajamos y todo Pues bien suave, ¿no? Estando vimos ahí crucen en el barrio de donde vive él También otra vez sentí ese sentimiento bien suave Del eclipse, ¿no? O sea, se siente suave el carrito Entonces yo le dije, dale Le dije, vamos a agarrarlo A mí me gusta Deja, te lo compro Pero te ofrezco 1,700 Le dije Entonces me dijo, no Me dijo, eso es muy poco Ya le dije, bueno Estoy 1,800 Le dije, eso es todo lo que traigo ahorita 1,800 Él me dijo, dale, está bien Me compré ese carro Pero ojo Antes de yo haberme comprado Este carro Pues como podrán ver en el título Yo ya le había echado un ojo a un BMW 335 Ahora la gente se va a preguntar, ¿no? ¿Cómo fue que cambiaste de un BMW 335 a un Mitsubishi? El carro estaba hermosísimo Era negro El interior rojo por dentro Tenía como 60,000 mías Y costaba como 10,000 dólares Eso es una oferta enorme, ¿no? Para un BMW Que tiene un inline 6-cylinder Era twin turbo Entonces estaba hermoso el carro Yo le comenté al mecánico Con el que voy muy seguido Y le dije, oye Le dije, pues estoy interesado en este amigo ¿Sabes qué, amigo? Suena muy bien y todo Pero ha de tener algo malo el carro Porque está muy barato Eso es lo malo con los carros alemanes Audi, Mercedes, BMW El mantenimiento también es demasiado caro, ¿no? O sea, tú puedes posiblemente Tener el dinero para dar los pagos Para financiarlo Pero Cuando ya te toca el mantenimiento Esa madre es carísimo O sea, muy cariñoso Como para el bolsillo de uno Entonces Piénsalo dos veces, me dijo Ya tienes el Corolla Tú sabes muy bien Cómo hacen los japoneses Los carros son carros muy buenos El Mitsubishi te conviene más Y quiero subir un video Donde quiero explicar bien Cómo es que tú puedes escoger bien Tu primer carro Porque el Mitsubishi Como les digo Fue el primer carro que yo me compré Con mi dinero Entonces Tenía que ser una buena Una buena compra Que me durara Lo único que le hicimos Que voy a dejar aquí En la descripción del video Va a salir en una de estas dos esquinas Donde le pusimos un Kerkir completo De la banda del tiempo También lo que le he hecho Fue que le pusimos Los frenos de fibra de carbón Ya después le pusimos La cola del Evolution Ya después le pusimos Lo pintamos de los choques Porque pues sí tenía Un choque pequeño De un lado El otro choque Se lo hice yo De pendejo Porque pues de inteligente No fue Que lo choqué Le pusimos las luces Porque las luces Que tenía Estaban bastante opacas Entonces bueno Ahí va el Mitsubishi Poquito a poquito Pero bueno Allá me estoy adelantando Mucho en la historia Yo me fui de Raite Ok para allá Entonces yo no tenía El valor de traerme el carro Esa misma noche Porque ya pues ya estaba oscuro Le dije yo ¿Sabes qué? Voy a regresar el día de mañana Ya él me dio el título Me dio las llaves Quedamos que el día siguiente Yo iba a ir a las 11 de la mañana Me dijo dale Está bien Antes de que tú vengas Te lo voy a dejar bien lavadito Y todo Y te lo digas dale Está bien Al día siguiente Yo me enteré De que unos amigos míos Tenían que estar en esa misma ciudad A las 6 de la mañana Le vamos a darle Vamos por tu carro Me pasaron dejando ellos Yo iba con la llave Entonces dije bueno Aquí es el momento La verdad Vine Prendí el carro Metí la primera Y pues ahí iba yo Para adelante Vi una gasolinera Dije yo No voy a Tengo que agarrar algo De valor todavía Pasé comprándome un café Bueno pues Entonces ya de ahí Dije yo no pues Ya tengo que avanzar Y no puedo quedar aquí Todo el día Iba pasando por toda la ciudad Mi objetivo era llegar Hasta el highway Ya de ahí venirme Para la ciudad Aquí donde vivo En todo el camino En toda la ciudad Pues se me iba apagando el carro Venía yo creando Un tráfico cabrón Detrás de mí Había trocas Carros picándome Que dale Pues bueno Ellos tienen que entender Y tú tienes que avanzar No te puedes quedar paniqueado ahí ¿Verdad? Entonces no pues Prendí otra vez el carro Y le seguí otra vez Cuando iba yo en camino Vi que había un car wash Entonces dije yo No pues deje Yo lo voy a dar La lavadita al carro Entonces pasé Y como les digo Era bien temprano Había un talio de frío Y con la cámara De un Android Que yo tenía en ese momento Grabé este video Y con la cámara Estaba bien emocionado Le bajé el techo Como les digo Había un chingo de frío Pero me valió madre Yo vine y le bajé el techo Y puse la música Porque pues Era la emoción tan grande Que yo ni el frío Sentía en ese momento A mí este video Yo lo trato de ver Cada vez que puedo Porque me quedo viendo Wow Como ha pasado Desde ahí Hasta como lo tengo ahorita Y ya de ahí Bueno pues ya Pasé por toda la ciudad Todo lo que tenía que cruzar Llegué hasta el highway Me lo traje Pues aquí también Otra vez en la descripción Voy a dejar también el video Donde pues ya lo grabé Para presentárselo A todos ustedes Fue también cuando yo Apenas empecé A grabar videos Para YouTube El carro así como estaba Pues como les digo Las luces estaban bien opacas Tenía la colita original Del Eclipse Ahora estoy recibiendo Bastantes compliments ¿No? De bastantes comentarios Buenos de gente Tanto aquí donde yo vivo De que le Oye a mí Tu trillo está suave ¿No? Está chido Tu Mitsubishi Tu Eclipse Todos los que yo veo En la calle Aquí están chingados Están chocados Pues bien feíto ¿No? Pues la gente no ve Esos como su Project Car ¿No? Yo no sé En qué momento De la historia El Eclipse murió Pero bueno Pues mucha gente No le importa Arreglar su carro A mí sí También he visto Comentarios positivos En YouTube De mucha gente Que oye me dice ¿Sabes qué? Yo llegué a tu canal A Gran Turismo Por mi Mitsubishi Porque me lo acabo de comprar O que se acaban de comprar Un Mitsubishi Y lo están arreglando O ese es el carro Que se quieren comprar En el futuro Y la verdad Que esos comentarios A mí me emocionan bastante Porque es gente Que la verdad Está apoyando este canal Me está apoyando a mí Ese es mi objetivo Mi gente La verdad De que ustedes disfruten Mis videos Entonces estoy muy emocionado Y a toda esa gente Les quiero decir Gracias por su apoyo Entonces Muchas gracias mi gente Por haber visto este video Aquí se despide Con mucho respeto Didier Linares Recuerden de suscribirse A mi canal Y también pues Como podrán ver Estoy en un nuevo apartamento Estoy también muy feliz Podrán ver Como siempre En la descripción Pongo el link De mi canal personal Donde ustedes pueden estar viendo Todo lo que está pasando En mi vida Donde nos movimos para acá Recuerden de suscribirse A los dos canales Y pues no se digan más Nos vemos después En un nuevo video Aquí en Gran Turismo Les pide Didier Linares Chao itud Adiós Adiós ¡Suscríbete!